Ojo al matojo, mirad lo que tenemos aquí, un Amazfit VIP U, hay que pararse para leerlo bien, un reloj SmartWatch, ya sabéis que de vez en cuando traemos uno para que lo veáis, me parece muy curioso, se empeñó una amiga de mi mujer en tenerlo, ya sabéis que mi mujer es la feliz poseedora de un Amazfit VIP, el normal, el antiguo, lo tiene guardado en un cajón, se pasó a los automáticos, ya os lo digo yo, así que para su amiguita, un Amazfit VIP U, hay que tener contenta a las mujeres, esto, y para mí, fijaos, los que os voy a enseñar, ya la he abierto, la he probado y me parece una pasada, una barra de sonido Redmi de Xiaomi, ahí lo tenéis, llevaba muchísimo tiempo detrás de una barra de sonido, quería tener una y hoy vamos a ver esta, ya sabéis que en Aliexpress con el 11 del 11, pues podéis encontrar este tipo de cosas muy, muy, muy baratitas, vamos a ver el reloj y vamos a explicar un poquito cómo va la barra de sonido y enseguida metemos la intro y os lo enseño como siempre. Hola muñecos y muñecas de la relojería, sí, hoy tocaba un relojito, un smartwatch, el Amazfit VIP U, por cierto, no os perdáis lo siguiente que ya, volvemos con los automáticos y os traigo el Seagull Ocean Star, sí, al final lo conseguí y os lo voy a enseñar en próximos vídeos. Pero hoy os traigo una cosita muy cuqui, muy mona, sobre todo para las muñecas femeninas, ya que es un reloj muy pequeñito y de muy poco peso, es que una amiga de mi mujer me dijo que le consiguiese un reloj de este estilo, que estuviese bien, que estuviese bastante económico de precio, que fuese ligero, de un color alegre, toma, verde, no lo querías alegre, pues ahí lo tienes. Y me parece que este reloj encaja perfectamente con las características que esta persona estaba buscando. Y ya sabéis que donde siempre busco estos relojes, además de hecho el canal empezó con relojes de esta tienda, es The Express, que ahora en el 11 del 11, sabéis que tienen un montón de ofertas, hasta 80% de descuento en algunos productos, tienen juegos, tienen ruleta, tienen sorteos, tienen directos, tienen un montón de cositas que a mí me gusta estar chafardeando, pues porque podemos encontrar muchísimas ofertas, gangas y chollos a muy buen precio, en serio, incluso con códigos de descuento para nuevos clientes, que tenemos hasta me parece el 31 de diciembre, que por cada 10 euros de compra nos descuentan 5. Está bastante bien, así que echadle un vistazo. De hecho, uno de los relojes que voy a traer próximamente, también lo compré en Aliexpress y me salió... ¡Ay! ¡Ay cómo me salió! Lo vais a ver, lo vais a ver. Si abrimos la caja, bueno, pues detrás, como siempre, 20.000 millones de letras, ahí lo tenéis con sus códigos, sus simbolitos ahí, todo muy bien, eso... ¿Quién lee eso? Yo no lo leo, la verdad. ¿Vosotros lo leéis? Dejadmelo en los comentarios si leéis ese tipo de cosas. Y si abrimos el reloj, pues lo que va a salir es esto. Cajitas por todos lados, aquí lo tenéis. La verdad que Xiaomi empaquetan muy bien todos los productos, ya lo sabéis. Y en uno de ellos, pues lo que tenemos es el manual de instrucciones. ¿Esto quién se lo va a leer? Pues nadie. Por supuesto con los códigos, esto sí es importante, pues para poder bajarnos la aplicación. Ya que este tipo de relojes, pues funcionan con aplicaciones en el móvil. Si no, pues como el que tiene una tía en Alcalá, que ni tiene tía, ni tiene nada. Dentro de la caja, pues nos encontramos por aquí un cargador magnético. Ahí lo tenéis, que funciona bien. Lo he estado probando yo, por cierto. Y bueno, pues me ha molado. Es curiosete, está bien. Y aquí tenemos el reloj, que lo volví a meter en su caja, pues para enseñároslo a vosotros. Y es esto que tenemos aquí. Un reloj deportivo minimalista de la filial Xiaomi, Amazfit. Funcionan muy bien, la verdad. Es un reloj, la verdad, muy ligero, muy resistente, según el fabricante. Y que la verdad, que puesto en muñeca, pues es un reloj muy cookie. Pulsando la corona, el botoncito lateral, el reloj despierta y nos deja ver directamente su pantallita. Decir que de este modelo tenemos el normal, el Amazfit VIP, el U normal y el modelo Pro. ¿Qué diferencia hay? Pues que el modelo Pro trae GPS y además es compatible con Alexa y otro tipo de cacharretes de esos. Que tú le hablas y te contesta, dices, Alexa, dime el número de la lotería de mañana. Y eso no te lo dice, ¿verdad? Bueno, chicos, pues es un reloj muy ligerito. Tan solo 31 gramos de peso. Y como veis, pues la verdad que está bastante bien construido. Me gusta el detalle de la corona del pulsador del botón pintado en el tono del reloj. En este caso un verde, curiosito, y que al pulsarla, pues el reloj despierta. Y nos vamos a encontrar las funciones de todo SmartWatch. Pues por supuesto la hora en la cual podemos cambiar la carátula. Más de 50. Y moviéndonos hacia los laterales, pues tenemos todas las actividades y todo lo que estamos grabando con el reloj. Aquí tenemos la actividad. El índice Pi también lo tiene. Frecuencia cardíaca, que la podéis medir. Podéis fijarlo vosotros para que lo mida constantemente o pocas veces al día. También tenemos la cantidad de oxígeno en sangre, que también la podemos medir. El estrés, bueno, pues todas estas cositas que tienen los relojes modernos. El índice Pi, esto es mío. Todo esto que estáis viendo me lo puse yo para probarlo. Y la verdad que, bueno, pues me gustó. Mensajes, que en este caso los tengo borrados. Si le damos hacia la izquierda, pues podemos establecer alarmas. Esto sí me gustó, porque otros relojes inteligentes solamente puedes establecer la alarma directamente desde la aplicación. Por cierto, este reloj monta o tiene que funcionar a través de la aplicación ZIP. Una aplicación normal y corriente que enlazas con el móvil y reloj. Y la verdad que funciona muy simple, muy sencillita y que os va a dar todos los datos posibles. Aquí tenemos todas las aplicaciones que podemos utilizar. Los entrenamientos, más de 60 modos deportivos. Decir también que es un reloj resistente al agua. Por lo tanto, podéis hacer natación con él. Os podéis meter en la piscina, bañera o donde os dé la gana. Y más cositas que tenemos aquí, como manejar la música. Tenemos también una cosita que me ha gustado bastante. A ver si la encuentro, que no sé si sabéis lo que es. Ahí lo tenéis, es el Pomodoro Tracker. No sé si sabéis lo que es un reloj Pomodoro. Es una especie de técnica para hacer actividades y tomar descansos entre ellas para ser mucho más productivo. Y que en este caso el reloj lo incluye y está bastante curiosito. No suena, sí que vibra, podemos ver notificaciones, no podemos contestarlas. Y sí que es un reloj curiosete. Ahí tenemos los sensores en la parte trasera. Y es un reloj que la verdad me ha gustado bastante. Eso sí, para mí no. Esto, esto, esto sí que es para mí. El reloj... Bien, esto. Una barra de sonidos. Esperemos que amplíe un poquito el planeta. Hay para que lo veáis. Y es una cosa muy curiosa. Para las televisiones, ordenadores o demás cosas que se oyen un poquito flojito. Pues creo que una barra de sonido es bastante curiosa. Barra de sonido de las más económicas que hay. Tenéis de muchísimos precios. En este caso es de Redmi. La podéis encontrar por unos 40 euros. Me parece que es un precio de derribo. Para una barra de sonido, sinceramente, que se escucha muy, muy bien. Y que tiene una calidad de construcción que la vais a ver ahora mismo muy buena. No todo lo que fabrica Xiaomi es de calidad. Pero en este caso tengo que decir que me ha gustado. La traje a casa porque necesitaba una. Y la verdad que no me ha defraudado. Ahí viene una cajita de cartón. Y dentro de la cajita de cartón, pues un plastiquito. Con sus corchos para que no se dañe. Y aquí la vamos a ir sacando para que la veáis. Y esto, chicos, es lo que tiene la culpa de que yo últimamente esté viendo la tele más de la cuenta. Una barrita de sonido de 30 vatios. Que no es mucho, pero sí lo suficiente para que se escuche bastante bien. Y que está muy bien construida. Es una barra muy minimalista que, como vemos, tiene unos botoncitos en uno de los laterales. Y que, con ellos, vamos a conseguir encender la televisión y enlazarla a través de Bluetooth a cualquier otro aparato. Sirve como barra de sonido para la televisión o como altavoz para el teléfono móvil y escuchar tu música favorita. Ahí vemos en este lateral grabado la palabra, la marca, Redmi. Y es la filial de Xiaomi la que fabrica esta barra de sonido. No es muy pesada, tan solo 1,5 kilos. Y la verdad que la podemos poner en cualquier lugar del salón. Debajo de la tele tenía yo hasta que he decidido hacer el vídeo de ella. Y la podemos conectar a la tele de tres maneras diferentes. Uno, por Bluetooth. Si vuestra tele soporta Bluetooth, la mía no. Dos, por cable auxiliar. Pero en la mía tengo que decir que no se oía muy bien. Se ve que el auxiliar de mi tele está roto. Porque la he probado en otros aparatos con el auxiliar. Y sí que se escucha muy bien. Y tres, con este tipo de conexión que seguramente sí tengáis, que es especial para audio. Que es la SPDIF. Con ella podéis controlar incluso el volumen en algunos televisores, etcétera, etcétera. Como veis las terminaciones, los acabados de esta barra de sonido son bastante buenos. Y ahí vemos la marca y las características de este modelo. Modelo, repito, que tiene 30 vatios de potencia. Más que suficiente para mejorar el sonido de mi televisión. Una Philips viejísima. Pero que como es plana, la verdad que tiene muy mal sonido. Y además tiene 4 ómnios de impedancia. Eso es algo que está bastante bien. La podemos dejar en el suelo. O además trae unos tornillitos para poderlo enganchar a la pared. Ahí lo estáis viendo. Y que sea muchísimo más cómodo ubicarla en lugares difíciles. De longitud tiene unos 70 centímetros. La verdad que un poquito más grande que la tele. Sí que sobresalía un poquito. Pero suficiente para que no moleste. Y no lo estáis viendo por ahí. Pero lleva 4 altavoces. Ahí estáis viendo uno. Ahí estáis viendo otro. Se vea el trasluz. ¿Vale? Y en el lateral contrario. Pues tenemos ahí otro. Pero estamos viendo el trasluz. Y otro. Ahí. Más pequeñito. 4 altavoces. Suficiente repito. Para mejorar los 2 cacharretes que tengo yo en la tele. Y que la verdad que se oía fatal. El tacto de los botones es muy bueno. Desde aquí podemos controlar. Bueno. Tanto el encendido como el apagado. El cambio a una línea u otra. Es decir. Podemos activar el bluetooth. Podemos activar la toma auxiliar. O podemos activar la toma SPDIF. Además podemos subir o bajar el volumen. Y esto es una de las pegas que le veo a esta barra de sonido. Tener en cuenta que es muy barata. Las hay más caras. Es que no tiene mando a distancia. Lo tenemos que controlar directamente con esta ruletita del lateral. La televisión. Podemos manejar el volumen a través del mando habitual. El que tenemos de toda la vida. Pero con ello no vamos a manejar el volumen de esta barra de sonido. Así que si queremos manejarlo. Tendremos que subir o bajar el volumen. Desde este botón. Por cierto que tiene un tacto. Muy bueno. Y tanto esto. Como el reloj. Son los dos cacharritos. Que os quería mostrar hoy. Son dos cosas muy curiosas. Diferentes. A lo que habitualmente traemos al canal. Pero sabéis que si me compro. Tengo o me hago de algún cacharrito de estos curioso. Y que me parece interesante traerlo. Pues os lo enseñaré. Así de sencillo. Chicos. Un vídeo más. Una semana más. Espero que por supuesto. Os haya gustado. No os olvidéis. Suscribiros. Darle a like. Y nos vemos. Como no. La semana que viene. No os lo perdáis. Porque el Seagull Ocean Star. Viene calentito. Está en el horno. Chao. Chao.